Una vez más el mundo se apresura en enterrarme. ¿Cómo pueden mis propios hermanos creer que lo ocurrido en Templo Base no salió exactamente como yo plané? Aunque claro, no podía haber planeado la traición de mis propias fuerzas. De todas las faltas de Killian y Son Legión, su proclamación de que los visitantes son un enemigo mayor que la JDI es una afrenta a todo lo que he planeado para la hermandad. Y por ese pecado será castigada. Coge un equipo de tus mejores soldados y toma nuestra base en Australia. Killian se ha hecho fuerte allí. Captúrala. Viva si es posible, pero no perdones a ninguno de sus subordinados. Sí, sí. ¿No le dije yo que Kane aún coleaba? Bueno, primero tendrá que asaltar la base y una vez asegurada tendrá que acabar con las fuerzas de Killian. Ella se verá obligada a rendirse y después tendrá que responder ante el hombre. Gracias. Gracias.